¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¿Qué se supone que está haciendo? A ver... ¡No manches! Nadie se ha tragado ninguno de mis... ¡René! ¡Yú! ¡Una! ¡Gracias! ¡Jajaja! Yo estaba perciéndome y me encontrado... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Humo! Vamos a romper Una de sus Los que vivo por ahí casi me maté yo solo Capturing, capturing, capturing Nooo, si no me maté yo Defensa skill Wow Wow We are capturing a position Escucho nomás super balazotes Capturado Woohoo Vamos, 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 vamos Por acá, por acá, por acá Corre, 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 corre Oh no, nooo, 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 ahí ten Plano Script Oh nooo, ahí ten mi regalito No, no se la comió completamente Bueno, pero le tomó la mitad De su energía Vamos a evitar Para ella Buen trabajo, hemos capturado dos posiciones estratégicas, solo una última La última posición de enemigo, se sienten a la confirmación Como si nada Gracias a todos por ver el video hasta ahora Dando la oportunidad de enseñarles este buen juego que es Warface Warface 70 Juego que es gratis para jugar Gracias No, no, no Vamos por aquí Vamos por aquí Oh, oh, oh Estamos capturando Vamos por aquí atrás Vamos a ver si podemos No problem Capturando, capturando, capturando Vamos a ver en cuánto tío, se lo pueden hacer en 5 minutos 40 segundos, solamente tenemos que sostenerlos Esa no se la sabían, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer en mi situación estratégica Vamos a ver si podemos hacer en mi pantalla Vamos a ver si podemos hacer en mi pantalla No los tenemos clavados No se pueden mover ahorita No, no way, no way, no pueden No, 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 no No, me alcanzo a agarrar 3 minutos más, siguen corriendo 38, 37 La verdad no creo que este equipo nos pueda mantener Me gustan mucho las matadas de granada Las muertes de granada por granada 3 minutos es casi muy, muy, muy No way Me confié mucho Me confié mucho A la derecha ¿Dónde estás? ¿Caíste o no caíste? Y te apuesto que esta no se la sabía ¿Verdad? ¡No! Sí me vio Sí me vio Yo pensé que no me había visto Dos minutos y veinticinco segundos No hombre, es que es una vergüenza A ver, de verdad No, no estamos así de De tan gacho, ¿verdad? Este, desnivelados A ver, por este lado No, no estamos así No vamos a la mitad ¿Qué pistola traes a la Viper? La Viper Me gusta la Viper Está escondido Ni siquiera está peleando ya Ni modo Muchas gracias por haber en seguido En este juego Pues la verdad No, no nos dieron mucha Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole No manches Es que no es posible No Boom, 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 boom I got too greedy 34 segundos Muchas gracias por haber seguido Este es uno de esos juegos Que de repente Pues la verdad No, no sé si No se va a jugar O de plano Estamos muy Mala la conexión No, no se va a jugar Yes Muchas gracias por haber seguido Nos pusimos en vergüenza Pero ni modo No importa No sé qué tipo de desnivel Se van a hacer mucho Muchas gracias a todos Por haber visto Y más o menos Gracias a todos Gracias a todos Por haber visto mis videos Les quiero agradecer Que si Les gustó el video Por favor Dejen su comentario abajo Compartan con sus compañeros Y digan Hey, me gustó este video Chequenlo A ver si les gustó A ustedes también Y suscríbanse Si no se han suscribido Para recibir Los nuevos videos Que salgan Hemos comenzado A sacar videos De Titanfall Y pues la verdad Están muy muy divertidos Muchas gracias a todos Por seguirnos Chau